Uno en el mundo puede controlar absolutamente todo y por eso hacemos mucho foco en capacitar a nuestro personal para que ellos realmente empiecen de a poco a tomar pequeñas decisiones y cada vez puedan empezar a tomar decisiones un poco más importantes El sueño no es abrir, abrir es parte del sueño El sentimiento que generó en ese momento Un café de mi noción es espectacular A mí una de las frases que me quedó marcada de mi papá Una ciudad con líder es quien no hace sentir líder a otro Muy buenas chicos, bienvenidos a otro episodio más de Mood Project Mi nombre es Sergio Yo soy Oz y estamos con Diego Bienvenido Diego una vez más a este episodio El intro fue directo, la gente te conoce Para los que no, los invitamos a ver el episodio en el que nos contás un poco de tu vida Estamos muy emocionados en el episodio número 21 Muchísimas gracias por invitarme nuevamente Y yo feliz de que estemos acá ¿De que estemos acá? ¿Acá dónde? Vieron que hemos cambiado ya la locación en la que estamos grabando Por eso también es bastante especial este lugar Porque estamos en un lugar muy especial En un lugar que es como un sueño ¿Dónde estamos? Estamos en valores Finalmente Todo lo que veníamos hablando del capítulo anterior Donde les contaba un poco cuál era mi proyecto Cuál era el sueño que se estaba gestando Pues hoy estamos acá finalmente Y yo contento de recibirlos en la que es nuestra casa Y la que es de ustedes también Las veces que quieran Pero finalmente estamos en valores Para los que no sepan En el capítulo anterior hicimos como una pequeña descripción Vamos a hacer un resumen pequeñito Diego empezó como estudiaste marketing Totalmente Estudió marketing Trabajó cuando vino a Argentina De eso como tal Hice una maestría Hice una pequeña emprendimiento Que luego, nada, por temas de pandemia Eso no pudo seguir Cayó, pero luego se levantó como fuerza Aprendió Trabajó otra vez en gastronomía Se nutrió bastante, bastante Y después de todo eso Dijo, listo Creo que estoy bastante bien Como para montar un negocio Y aquí estamos Los invitamos a que lo vayan a ver Esto es un pequeño resumen Así que no sé cómo quieres que empecemos Queremos continuar con el sueño hecho realidad Estábamos hablando de que en el episodio anterior Hablábamos de un sueño, chicos Hoy es realidad Estamos en valores Queremos que nos cuentes un poco De cómo han sido estas primeras semanas ¿Hace cuántas semanas abiertas? Hace tres semanas estamos abiertos Esta es nuestra cuarta semana De estar funcionando ¿Estás trabajando? A full A full, totalmente ¿A qué hora te levantas? Yo me levanto hoy en día A las 6 de la mañana aproximadamente Para estar a las 7 de la mañana acá Para hacer todo lo que es la preproducción del día Y estamos hasta las 8 de la noche funcionando Así que salimos de acá más o menos a las 9 de la noche Claro, entre que hacen encierro Totalmente ¿Cómo ha sido recibido por el barrio el café? Mira, yo creo que como todo nuevo emprendimiento Como todo nuevo proyecto astronómico Empieza de muy poquito, ¿no? Yo creo que lo que más a uno le juega en contra Siendo muy crudo y real es la ansiedad La ansiedad de que, bueno, ya abrí Quiero que todo el mundo venga Y eso lleva un tiempo de que la gente se acostumbre a ver el local abierto Sobre todo este fue un local que estuvo cerrado durante varios años Entonces la gente no está acostumbrada al movimiento La gente pasa, ve para adentro, no se anima Después se anima a entrar Y es un trabajo yo creo que muy de hormiga De día a día ir sumando gente del barrio Porque al final son los que están en la zona Y los que te van a consumir más habitualmente Hemos visto un crecimiento significativo en las últimas semanas De que por ahí ya empezamos a tener algunos clientes un poco más frecuentes Que vinieron la primera semana Volvieron la segunda Ahora vienen dos o tres días Entonces ya estamos creando nuestro pequeñito público Obviamente estamos muy lejos de los que mueven las grandes cafeterías Pero estamos bastante alineados con lo que nosotros estábamos proyectando O sea, están generando la comunidad Totalmente Es el foco que nosotros siempre quisimos hacer Previo a la apertura En el manejo de nuestras redes O sea, el foco Digamos de la estrategia fue 100% comunidad Hoy lo estamos Dividiendo un poco entre comunidad Y también la parte más comercial Digamos de mostrar un poco Qué hacemos, cómo lo hacemos Qué vendemos, en qué horario Sin olvidar la parte de comunidad que para nosotros es importante Que es la que nos nutre como marca Qué lindo Les pidieron tres docenas de medialuna en estos días Qué lindo eso también Porque es una cafetería que tiene tres semanas Totalmente Y una venta de esas Es lindo decir Che, tuvimos una persona que Totalmente Yo creo que más allá del tema económico Es la motivación que te genera Y hoy lo contaba en el reel que justo subimos Que la persona Cuando le ofrecimos la medialuna La medialuna es muy típica Y por eso como que La gente lo ve como algo muy normal Y nosotros, para nosotros Nuestra medialuna Es muy tradicional Pero está muy bien hecha Entonces Cuando el chabón la probó Fue como O sea, para ser una medialuna de cafetería Lo normal es que la medialuna de cafetería Es algo como mucho más al paso Como para complementar Es la opción barata Por decirlo de alguna manera Y enseguida me dijo Mañana tengo una reunión Necesito tres, cuatro docenas No me acuerdo exactamente Y fue como Obvio, de una, sí Siempre así Y después vemos cómo resolvemos Una persona que vive por el barrio Se acercó a probar nuestro cafecito Y quería acompañarlo con algo más Recibimos medialunas Al principio no estaba muy convencido Pero cuando las probó Se quedó locro Y es que Miren realmente Lo que son nuestras medialunas Después de probarlas Nos hizo un pedido de Cuatro docenas De medialunas Para el día siguiente Y es que Cómo no Si la medialuna Es nuestra reina De nuestra carta Medialuna Te amamos No cambies nunca Eres lo mejor que nos pasó Fue sin duda alguna Como Una palmadita en la espalda Como Bien Es por acá Este Y yo creo que eso es fundamental Uno Celebrar esos pequeños triunfos Uno como Como persona que está a cargo Porque si no El agotamiento mental Es muy fuerte Sobre todo En este tiempo Donde uno tiene que estar 12, 13, 14 horas Para mí es fundamental Tener la mente fresca Para tomar las mejores decisiones Y sin duda Celebrar esas pequeñitas victorias Es parte del proceso Claro Pero ahí es donde yo vengo Un poco Desde mi ignorancia Yo que trabajé En varias cafeterías Sé que la medialuna No vamos a poner el nombre acá Pero sé que las medialunas Siempre las compran ya hechas ¿Ustedes las hacen acá? Nosotros Compramos la medialuna Ya laminada Pero está cruda Sin leudar Y sin forma O sea Vienen Vienen Digamos Solamente lo que es La masa Ya Estirada Claro Nosotros lo que hacemos Es las descongelamos Le damos forma Las leudamos durante Aproximadamente Unas 10, 12 horas Y las horneamos A medida que pasa el día Eso es lo que nos garantiza Es que la medialuna Este recién hecha Todos los días Nosotros no reutilizamos Medialunas De días anteriores Que para muchos Puede significar Merma Pero para nosotros Es darle El correcto cuidado A un producto Que nosotros queremos mucho Y que es muy típico Para la cultura argentina O sea El café con dos medialunas Es yo creo que básico En cualquier establecimiento Totalmente Cafetería Si no lo ponen Están perdiendo Y para nosotros Es fundamental eso O sea Darle el correcto cuidado Si bien nosotros No las laminamos Como tal No hacemos la producción Porque realmente Laminar Todo el tema de laminado Es muy distinto O sea Es aparte de la pastelería Es aparte de la cocina Necesitas un espacio muy grande Y también un volumen grande Pero tenemos Digamos Uno de esos socios estratégicos Que uno tiene Cuando uno tiene Un emprendimiento Y es una persona Con la que yo vengo trabajando Hace siete años Que fue cuando empecé en esto Lo conocí Y de ahí en adelante En todos los lugares Que he trabajado De gastronomía Trato de traérmelo conmigo Porque es un producto De muy buena calidad Cuando uno le da el cuidado Que requiere O sea Eso quiere decir también Que a veces cuando se acaba No puedo sacar más Durante el día Con algo tan básico Pero yo creo que es un poco La mística de que se van acabando Las medialunas Y la gente ya se acostumbra Que tiene que venir temprano O sea Se genera un poco ese círculo Y la verdad es un producto Que a nosotros Le tenemos mucha fe Y tratamos de proporcionarlo Porque visualmente No tiene nada del otro mundo Es una medialuna Pero yo creo que esa es La gran diferencia quizás Con algunas cafeterías Que ya la compran hecha A veces hasta horneada Y la congelan horneada Sí, lo pasa, lo pasa Igual Se siente mucho la diferencia Yo lo digo porque O sea, si noté la diferencia Cuando lo comí Viene la vez pasada con mi novia Y nada Unas medialunas Con un queso Estaban espectaculares Pero es simplemente Nosotros nos dimos cuenta En el momento Y también lo vi con Gianfranco Cuando vinimos a comer acá Que el producto acá es único O sea, no es un producto típico De las tostadas Con un queso De el abocado Con huevo frito Y tal cosa No, o sea La elaboración de la carta Exacto Qué locura la carta que elaboraron Exacto Pero o sea, tipo Hay un abocado Que chicos En serio Invito a que vengan a probarlo Que es un abocado con maracuyá O sea, cuando tú lo lees Bueno, para los venezolanos Maracuyá es parchita Qué parchita es Y nada, ¿qué pasa? Cuando yo lo leo Yo digo No, esto no No tiene sentido No tiene sentido No me va a gustar Y recuerdo que Gianfranco llegó y preguntó Che, pero ¿qué tal esto? Y no, es el producto más vendido Es el producto más vendido Y fue como Bueno, vamos a probarlo Vamos a tener una oportunidad Loco La explosión de sabores Fue impresionante A nosotros nos han dicho Que es tipo Tratando de salvar las diferencias ¿No? En la película Ratatouille Cuando ves todos los sabores Explotando Sí, sí Porque es un producto Que busca un poco eso Yo siento que O lo amas O lo odias Sí Porque es muy particular La elaboración de la carta Creo que es la parte más difícil O al menos lo fue Para mi hermano Y para mí Porque mi experiencia de cocina Tenemos muy poca Y creo que lo más inteligente Fue poder tener una persona Que sí supiera Y ahí es donde uno empieza A tener esas pequeñas diferencias Que dices Bueno, tengo que delegar Parte de mi proyecto A alguien Y confiar ¿Por qué no queda otra? Porque muchas veces No te voy a decir Que todos los productos De la carta Son gustos míos Personales Ahí es donde entra un poco El decir Capaz no me gusta a mí Pero sí a la gente Claro Entonces tú empiezas A hacer como esa negociación Contigo mismo Tuvimos la oportunidad De conocer a Marian Que fue la persona Que nos hizo la carta Marian es jefa de cocina En una cafetería Que se llama Nerea Que la verdad La gastronomía que manejan Es increíble Y con Marian Fue sentarnos A también a negociar ¿Me entiendes? Es una persona Súper Disruptiva En cuanto a los platos Que genera Nosotros tratamos De quizás llegar A un punto medio Entre ambas partes Y realmente Estamos súper satisfechos Con la carta que tenemos Y ahora estamos viendo Es el feedback ¿Me entiendes? Es el evaluar De todo lo que nosotros Proponemos Que nos dice la gente Que cambiamos Que dejamos Que sacamos también Porque uno tiene una idea Y después el cliente Como en cualquier negocio Tiene otra idea Pero creo que fue un proceso Muy lindo El desarrollar la carta Y es arriesgado Porque sabíamos Que el marabocado Como lo llamamos nosotros Era un producto Muy difícil De proponer Porque la gente Está muy acostumbrada Al avocado toast O sea Cuando tú le nombras Avocado toast Es Palta Un huevo Poche o no Puede tener tomates o no Pero más o menos Tiene una estructura Que la de nosotros Totalmente distinta O sea La palta es un acompañante No es el protagonista Y sin duda Algunas la huancaína Maracuyá es O sea Hablábamos hablábamos Pero hasta ahora Ha sido el producto El más vendido De lejos ¿Cuánto tardaron En armar la carta? Porque La gente nos está viendo Con una cafetería Ya he hecho Un sueño de realidad Ya he hecho Y con el periódico Del lunes Cualquiera es profeta Y pueden decir No, fácil ¿Cuánto tardaron En armar la carta? Porque es muy peculiar La carta Es muy especial El bowl que tienen También Es impresionante Chicos Un poco de contexto En las cafeterías De Argentina Siempre se agrega Alguna especie De menú Fitness Online En el que ponen Un bowl Con semilla de chía O un bowl Con avena Y ya mucho más De ahí no hay No hay mucho más No hay mucho más De ahí Pero ustedes Hicieron algo diferente Totalmente Y eso es 100% Obra de Marian Nosotros un poco El speech Que le dimos Fue Yo quiero tener Un bowl Quiero que O sea Cuando se lo vendí Fue más o menos eso Un chía pudding Una avena Un yogur Algo de ese estilo Pero no quería Agarrar lo que otras personas Están haciendo Que seguramente Que seguramente En algún momento Empecemos a poner Todas estas opciones Cuando el volumen Sea más grande Pero queríamos Hacer algo único Y nos presentó esto Hacer como una especie De papilla De sémola O un puré de sémola Que es dulce Y está Sale caliente Y sale Con un topping De mango Que viene bastante frío Con una garra piñada De semillas de zapallo Con trigo sarraceno De hecho También garra piñada Y una salsa de albahaca Y aceite de oliva Entonces también Es una mezcla De sabores muy locas Estoy seguro Que es un producto También muy polémico Al que Por ahí El argentino No está tan acostumbrado Quizás nosotros En Venezuela Tenemos un poco más El recuerdo De la avena caliente En la mañana Y te da esa sensación De avena caliente En cuanto a textura Este Pero Es otra De las apuestas Arriesgadas Creo que es la que más cuesta Que la gente pruebe Quizás por un tema De nombre No suena tan atractivo Escuchar bowl de sémola Porque la sémola Te recuerda mucho A la pasta A las harinas Y es raro Verlo en un bowl Pero estoy seguro Que cuando la gente Lo vaya probando Al menos O sea Tiene que pasar Esa puerta del nombre Que quizás es algo Con lo que podemos Trabajar más adelante Para cambiarlo Para darle Un poquito más De atractivo Y esas son las cosas Que también pasan Cuando abres Que te das cuenta De las cosas Que pudiste haber hecho mejor O de las cosas Que tienes que hacerle Foco Porque a veces Por una cuestión De tiempo O sea Cuando hicimos el nombre De la carta Cuando empezamos a ponerle Los nombres Fue los últimos días Ya con ganas de abrir Entonces Son esas cosas Que quizás no les dedicas Tanto tiempo O al menos nosotros No le pudimos dedicar Tanto tiempo Pero con el tiempo Seguramente lo vamos A ir poniendo Totalmente Entonces Desde que iniciaron ¿Cuánto más? ¿Cuánto tiempo? Te diría que Fue más o menos Tres meses Entre lo que fue Las primeras charlas De conocernos Y todo ese proceso Fue más o menos Entre dos y tres meses La presentación La presentación del plato ¿Con qué cubierto Se come este plato? ¿Cómo lo vamos a presentar? ¿Qué platos vamos a comprar? ¿Los platos que estamos comprando Conectan? O sea ¿O sirven para los platos Que estamos O sea Para los productos Que vamos a vender? Y es donde tú empiezas Además con Mario No solamente hicimos La carta de comida Sino la carta de pastelería Que también la hacemos Nosotros in-house Casi en su totalidad Este Y yo creo que Que marca una diferencia O sea No te voy a hablar de Si es más rico O menos rico Porque eso es A juicio de cada uno Y según el palabra De cada uno Lo que sí te puedo decir Es que es fresco Porque lo producimos Nosotros acá Y eso es una diferencia Abismal Cuando yo una cookie Te la doy recién hecha Cuando una medialuna Está saliendo del horno Y tú estás sentado Y estás oliendo Como se está horneando Sin duda alguna Marcó una diferencia Entre el cuidado Este Y para mí Eso fue Eso es uno de los aspectos Que yo considero Que nos pueden diferenciar De acá a la larga Con algunas cafeterías Que por estructura O por decisión No pueden hacerlo Pero después El juez O sea Es el cliente Yo puedo decirte Todo lo que hacemos bien Y si no es rico Eso la gente O sea El resultado Es lo que importa Acá el proceso Lo sabemos nosotros Y lo entendemos nosotros Y lo cuidamos nosotros Pero al cliente No tiene por qué importarle Claro O sea Tiene que saber De que el producto es rico O no es rico O le gusta o no le gusta Hay una serie Que la pregunté Hace mucho tiempo Se llama El Oso Es increíble ¿La viste? Es brutal Es loco O sea Yo la veía Y yo decía Si debe estar este loco Es frustrante Es frustrante Porque la gastronomía Es muy linda Cuando uno la disfruta Pero desde adentro Y lo hablamos en el capítulo anterior De las condiciones No son las mejores siempre Los horarios no son cómodos Tratar con gente De manera tan directa Todos los días Es agotador Pero es un poco el reto O sea Yo para mí La serie de ver Es brutal Porque te hace entender Un montón de cosas Que pasan atrás Y nosotros somos La parte más soft De la gastronomía Porque yo vi eso Y dije Lo que estamos en pañales Estamos en pañales Yo por eso A la gente de cocina Le tengo un respeto particular Porque A ver La parte Que se ve desde afuera Es muy linda Pero estar en un fuego Ocho horas O sea Con fuegos en frente O más Salir a las 3-4 de la mañana Trabajar con grasa Con aceite hirviendo O sea Son cosas Que cortarse Es cosa de todos los días Y que es algo normal Quemarse es algo de todos los días Y no todas las cocinas Tienen las condiciones más aptas Entonces El piso está resbaloso A veces Aunque debería No hay agua caliente Son Pequeñas cositas Que uno no evalúa Estando como cliente Y no tendrías por qué Pero la gente de cocina Para mí Tiene un respeto muy particular Y el deber En el oso En esta serie Lo ves a perfección Y es Es tremendo Sí, porque refleja un poco La historia, ¿no? Que ellos empiezan Con la remodelación O voy a hacer spoiler Pero empiezan con la remodelación Y se encuentran Con que, bueno, loco No es solamente pintar Hay que romper todo A nosotros nos pasó Exactamente 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 O sea La verdad es que vine Y tenía humedad Totalmente Y eso pasa O sea A menos de que tú consigas un local Que esté recién Y sin embargo Te puede pasar igual Pero este es un local Que era muy antiguo Este edificio Este edificación Tiene de 1920 1930 Y eso tiene cosas muy lindas Como que tenemos un ladrillo inglés original Como que los techos son altos Pero también lleva consigo problemas eléctricos De plomería De humedad Sobre todo Y Argentina Para quien no lo conoce Es un país muy húmedo Sí O sea Demasiado Hay unas semanas de 95% humedad En el ambiente Y cuando nosotros entrábamos al local Las paredes sudaban Y O sea Pasabas la mano Y te quedaba mojada la mano Y Y para mí eso era O sea Era muy loco Porque son problemas Con los que yo no me había conseguido antes Lo que les contaba hace un rato Cuatro días antes de abrir el local Cayó Una lluvia torrencial en Buenos Aires Que hacía un montón de tiempo Que no llovía así Todas las canales de desagües Se taparon Nos empezó a llover dentro del local Con todo listo para abrir O sea Faltaban tres o cuatro días Dentro del local Dentro del local O sea Era como si no hubiese En una parte del local No había techo directamente Este Y Cuando tú estás a punto de abrir Que tienes toda la ansiedad A mil Porque Es expectativas Ansiedad Es un montón de cosas Cuando ya la emoción Te nace de adentro Y ver que tu local Se está inundando Es una sensación chimba A la cual no No recomiendo Pero es parte del proceso Y ahí es donde tú te sientas Y dices Ok El sueño no es abrir Abrir es parte del sueño Sí O sea El sueño es Seguir adelante Y hacer que el local sea exitoso Sin duda alguna La apertura te genera Una emoción tremenda Y el día que abrimos O sea Era todo risa El segundo día Ya es Ok Esto es un negocio Hay que trabajar Y está bien O sea No es una sensación fea Es realmente Es como un niño Tal cual O sea Es primero gatear Cuando te quieres empezar a levantar Te vas a caer Te vas a golpear Y uno no nace aprendido O sea Toda la experiencia Que yo y mi hermano Hemos quizás Ido incorporando En los últimos años No nos hace exentos De equivocarnos Porque nosotros No sabemos más que nadie O sea Estamos en un proceso De aprender Y todavía llamo A ex jefes O a ex compañeros míos De trabajo Para preguntarle cosas Yo creo que Mantener la humildad Siempre como Factor diferenciador Te hace crecer más O sea Porque el tener una cafetería O el estar en un proyecto Como este con mi hermana No me hace mucho más Ni mucho menos que nadie O sea Es un camino distinto Y el éxito No está garantizado para nadie O sea Es más Aún cuando tienes éxito Ese éxito Para que perdure en el tiempo Es hijo de muchos factores Que a veces no dependen Necesariamente de ti Y la experiencia Que yo y mi hermano Recolectamos en el pasado Nos ha hecho estar Tres veces más atentos A algunos errores Y creo que Lo que estamos intentando Principalmente Es que nuestro cliente interno Que son las personas Que trabajan con nosotros Crean el proyecto Igual que nosotros Porque uno siempre Piense en el cliente externo Que es el que te viene a comprar Pero A quien tú debes convencer Primeramente De que esto es O va a ser un éxito Es a las personas Que colaboran contigo Que son nuestros compañeros De trabajo O sea Desde tratarlos como un par Hasta sentarte a comer con ellos Son pequeñas cositas Que nosotros hacemos Para crear un ambiente De trabajo Que sea sólido Y que todos Vayamos hacia el mismo lado Y eso es muy difícil En Argentina En el contexto que estamos Y Pero decidimos apostar A intentar hacerlo Y seguramente En un par de meses Le voy a poder decir Cómo nos está yendo Pero Hasta ahora La sensación es increíble Tenemos un equipo de trabajo Que amamos Y que confiamos plenamente Y que todos estamos Aprendiendo de todos Y yo creo que eso es fundamental O sea Cuando La persona de cocina Se interesa Por cómo preparar un espresso Y yo le doy la oportunidad De que aprenda A hacer su espresso Por más de que no vaya a ser barista Pero aprende Pero aprende Entiende Entiende el proyecto Y es un poco más Más spoiler Pero me gusta mucho Que en la serie Se decían entre ellos Chef Totalmente O sea Estaba el jefe El jefe El peor El grosso Y era todo Sí chef Sí chef Chef Dale lo chero Chef Está listo los platos Sí chef O sea Era como que Todos se llamaban chef Me acuerdo En el trabajo En los cines Lo recuerdo Por lo que mencionabas Que los de adelante Les enseñábamos a sacar café A los de cocina Los de cocina Nos enseñaban a hacer algo A los de adelante Y hubo un tiempo En el que Todos nos decíamos Sí rey Sí reina Sí reina Se nos había pegado De eso Sí 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 Pero hacía Que la interacción Fuera linda De cierta manera ¿Qué querés rey? No sí Vos listo rey Listo reina Necesito ayuda Listo rey Es como que Ayuda mucho El tema Totalmente Y creo que lo hablamos La última vez De que uno A veces se frena De cambiar de trabajo En gastronomía O dar ese salto A otro trabajo Es por el ambiente Que se genera O sea Cuando el ambiente Es agradable Cuando sientes Que de verdad Es un equipo Y no son 20 individuos Este El día a día Se hace mucho más tolerable Cuando tú A una persona De cocina Le das la oportunidad De crear un plato nuevo O de cambiar Alguna receta Darle la oportunidad De probar Cuando le das Esa libertad Seguramente Él siente Que está avanzando Cuando un barista Tú lo puedes Ayudar a seguir Capacitándose Cuando una persona De caja Le das un poquito Más de tareas Administrativas Yo creo que Generarle a una persona En una industria Muy chiquita Porque una cafetería Tiene O sea No tiene muchos Eslabones Crecer dentro De una cafetería Es muy difícil Pero cuando tú le das Una sensación De carrera Dentro del negocio Seguramente va a durar Más tiempo Estar más contento El sentimiento De pertenencia El sentimiento De pertenencia Eso mueve todo Para mí es todo Es fundamental Y no desde un punto De vista económico Ni de Yo los tengo felices Para que trabajen más Sí Pero también es una sensación De que trabajo yo Más tranquilo Y para mí Eso es fundamental O sea De que hay un sentido De pertenencia Porque cuando Ellos traen a sus amigos A consumir acá Ahí te da la pauta De que bueno Están contentos Yo no voy a traer A una persona acá Si estoy en cómodo ¿Me entiendes? Y yo creo que Eso es muy lindo Obviamente Creo que lo más lindo Es cuando ves a una persona Que no te conoce Que vino Porque pasó en la calle Entró Sale Y te dice Wow Que bien me atendieron Que rico estuvo el café Y tú dices Bueno Ahí es donde uno Tiene que hacer foco Que rico estuvo el café Hoy venía hablando Escuchando No Hoy estuve hablando Venía hablando Con Ledo Y con mi novia Y estábamos pasando Por un café Que está acá en la esquina Que no voy a decir nombres Porque no vamos a escuchar a nadie Y le dije a Leo Este era muy buen café Con el tiempo fue cayendo Yo soy un humilde servidor No sé quién Para decir Totalmente Cuál café es bueno Y cuál es malo Pero en mi humilde opinión Yo le mencionaba Que ese café Estaba entre los top 3 Que yo tenía 3 Que estaban como muy arriba Y con el tiempo Fueron bajando Y Nicole dice Sí, sí, sí Y Leo pregunta ¿Y cuál es el mejor café Entonces ahora? Oh Valor y coffee compras Pero por qué? Chicos Yo desde que dejé la usina Por alguna razón Nunca conseguí un café De ir a la cafetería Que realmente me gustase Que yo me sentara Y dijera Qué buen café Como lo hacía No sé Gianfranco Juliano Que estaba todo el tiempo ahí Quizás No sé Es algún prejuicio O algo por el estilo Totalmente Pero no me pasó Me pasó En Arredondo Con Martín Totalmente Que probé el café Y le dije a Nicole Wow, qué rico es el café Y hasta hubo una conversación tensa Porque ella Me gustó más que el café Que hizo ella Sí Pero luego fue Acá Qué increíble Y luego el plat El plat impresionante Mira, yo creo que La diferencia Cuando uno hace las cosas Porque le gusta Martín El cual es un barista Que creo que yo vi crecer Desde que empezó a hacer Sus primeros cafés Martín Que digamos Es el barista líder De Arredondo Y un poco la cara También Empezó en cocina Martín Empezó armando hamburguesas Después se pasó A la parte de producción Y era Diego Quiero Quiero hacer café Quiero hacer café Le decía a Isa También que era la encargada De la cafetería En ese momento Quiero hacer café Quiero hacer café Y Martín Eran las ganas locas De hacer café El primer día Que conocí a Martín Él me dijo No, yo de chiquito Hacía el agua El turno Y la preparaba Y me gusta el café Y me apasiona A mí quizás algún día Me gustaría hacer café Que hoy tú lo ves enfrente Y como te atienden Martín puede tener 80 cafés Igual te sonríe Igual te saluda Igual el café Queda increíble Sí Y no es que No es por menospreciar El trabajo de él Porque para nada Pero no es que tiene El secreto Es simplemente hacer las cosas Con un poquito de pasión Y yo creo que Cuando uno pierde la pasión Uno tiene O que cambiar de rubro O cambiar de trabajo Pero no perder eso Porque Empiezas a trabajar con desgano Y yo hoy en día Salgo de acá Cuando puedo Cuando tengo la chance Y voy igual a Arredondo Tomar mi café ¿Por qué? Porque es esa sensación De que me están atendiendo De que tengo gente Que le gusta lo que hace Y es tremendo Comparto Lo que tú sientes Cuando vas a Arredondo Cuando está Martín Porque te vende La experiencia total ¿Me entiendes? Te va a hacer cafecito Se ríe contigo Si está calibrando Te da para que pruebes Y yo creo que un poco Eso es lo que uno busca Como cliente Sin saber de café No hace falta Es sorprendente Es sorprendente Porque por ejemplo Acá Que es antiguo también Acá sentí eso De nuevo Y tu hermano Un flat white De la gran flauta Es que no hay otra manera Es espectacular Y sentados hablando De repente Nos trae Y nos dice Che Quieren probar un café Un filtrado de Venezuela Claro Te tocaba la fibra Era agua Sí, no Me tocó la fibra El sentimiento Que generó en ese momento Un café de Venezuela Filtrado Espectacular Para nosotros Es espectacular Yo te digo Cuando nos llegó Porque fue un regalo Que nos hicieron De café venezolano Un gran amigo Que tenemos en Venezuela Que es Raúl Martínez Que es trainer De la escada O sea Es una persona Que está muy Involucrada En lo que es el café de Venezuela Él es Tercera o cuarta generación De caficultores Tiene cafetería Todo este café Y como que conoce El proceso completo Y nos trajo De los mejores cafés Que tiene Venezuela Y para mí Nunca O digamos Cinco años atrás No había tenido La oportunidad De probar café venezolano De verdad O sea Café Que está cuidado Que tiene Un origen Que tiene una trazabilidad Y poder probar café Del país de uno Es tremendo Porque somos Un país productor Y a veces Se nos olvida Y poder ofrecerlo En pequeñas cantidades O de la manera Que lo estamos haciendo Para nosotros Un orgullo O sea Nuestra meta En algún momento Es tener café venezolano No entorno O sea Que cuando tú vengas A valores Yo el flat white El capo El espresso Que lo prepare Con un café de Venezuela Y no se trata De nacionalismo Ni mucho más Se trata De también Un poco Agradecimiento A de donde uno viene Y donde uno aprende Un montón de cosas O sea Para nosotros Es un motivo De orgullo Cuando podemos Traer café de Venezuela Y poder dárselo A gente Que sabemos Que lo va a apreciar No, es que está muy Subvalorado La otra vez le está diciendo Ya ven porque Probe el café de Venezuela De estar agua Y le iba a llamar Boludo O sea El café de Venezuela Es otro beta Y él me dice Sí, loco O sea Es otro beta Es otra cosa O sea No se tiene Por qué explicar Y uno de ese Se pone a pensar En otros países Y no sé Que no voy a decir Si está peor Que a nosotros No, no, no Pero Etiopía Zimbabue Países de África Que tú dices Bueno Tiene una situación Puede ser inclusive Peor que la que tiene Venezuela Pero ellos exportan café A todo el mundo ¿Qué pasó? O sea ¿Qué pasa en Venezuela? Es café de calidad Bueno El otro día decía Que loco Que no se habla tanto De Venezuela Hoy en día A nivel café Y en la Copa América De no sé cuánto Había una mascota Que era cafecito Me parece Porque era Venezuela Es muy loco Es muy loco Porque somos un país Que tiene Climato O sea Geográficamente Primero Y segundo En cuanto al clima Es un país muy rico O sea Se puede cosechar En un montón de lugares Claramente Por un contexto histórico Venezuela dejó de exportar Y hoy en día No tengo los datos actualizados Así que no me la quiero jugar Pero estoy casi seguro De que consumimos más De lo que producimos Sí Venezuela es un país Que en tema de café Tiene un consumo Per cápita alto Y la producción Es muy poca Ahora Desde hace unos 10 15 años Hay gente involucrada En volver a cosechar Mejorar las cosechas Que están Y poder ofrecer Un café distinto Cuando uno se adentra Un poquito Yo no conozco mucho Pero me he estado Digamos Involucrando en conocer Hay fincas Que están haciendo Cosas increíbles Tenemos un café Que tiene 180 horas De fermentación Y ya hablar De que una finca En Venezuela Está fermentando Es un motivo de orgullo Y para mí Es muy loco Ver cómo ha crecido En estos últimos 5 años Con todo el contexto difícil Y para nosotros Poder disfrutar Una taza De café en Venezuela Creo que nos da Un poquito más La trazabilidad O sea Entender de que De verdad Hay un cofícultor En Venezuela Que está recogiendo Y que con todo El contexto difícil Después lo procesa Y llega a una cafetería Que se tuesta O a un tostadero Y después nos llega A nosotros Que estamos A X cantidad de kilómetros Y podemos hacerlo En una Kemex O en un B60 Y decir wow Y decir wow Claro Porque estamos desde O sea Sabemos el punto de origen Estuvimos ahí Exactamente Claro Para mí tiene un factor Emocional distinto Y sabe distinto No sé si es mejor Que en otro país Pero sin duda alguna Pero es que es distinto Uno no se reúne Regresa A Venezuela otra vez Capaz otra persona Irá Es un café más Es un café más Es un café más Y está bien Porque nosotros Consumimos emocionalmente O sea Por ahí Volviendo al tema Del avocado toast Que tiene maracuyá O parchita La parchita Es una fruta Que en Venezuela Es muy típica Entonces cuando pruebas Ese sabor Te llega un poco a Venezuela Porque es tropical A lo mejor para otra persona Es rico o no Pero no tiene Ese juego emocional Que nosotros intentamos dar En alguno de nuestros productos Llevo tres días Comiendo un cheesecake de maracuyá Es que la maracuyá La maracuyá es un gran producto Es un gran producto Es un gran producto Pero sin duda alguna Esperemos Y una de nuestras metas Es que no se pierda Eso que ustedes sintieron Cuando vinieron a Valores De que es Que el barista es más Un amigo Y no esa persona Que sabe más de café Y viene a juzgar Como yo tomo café Un poco nuestro Una de nuestras frases Es que el café se toma Como tú quieras O sea Yo no tengo por qué Decirte cómo A ti te tiene que gustar el café Yo sé cómo a mí me gusta Y yo te puedo Quizás explicar Si tú me lo permites Cómo a mí me gusta tomar el café Y por qué me gusta Tomármelo de esa manera Pero nosotros somos Cero rigurosos Con la manera Como nosotros Como el cliente Se quiere tomar el café Claro Creo que se ha creado Una cultura De hecho en Reels En memes De cómo el barista Ve la situación Que está pasando En la cafetería ¿No entiendes? No sé Que se molesta Cuando le echan azúcar O cuando le piden Que sea descafeinado Y realmente es algo Que a nosotros No nos toca en el ego ¿Me entiendes? Si una persona Le echa dos kilos de azúcar Y lo disfruta de esa manera Y ese es el café que le gusta ¿Por qué no? O sea Yo muy de vez en cuando Tomo mis filtrados En la mañana Con un poco de azúcar Porque me recuerda a mi casa Porque en mi casa O sea Cuando uno hace café O sea El café Totalmente Con una manga Con una media guayullera Y se le echa un poquito de azúcar O de panela Y por qué no? O sea Yo creo que Es un poco lo que nosotros Intentamos transmitir O sea Si viene un barista Y quiere que lo expliquemos todo Se lo explicamos igual Pero nuestro foco está En que el café sea rico O no No tanto en los procesos Y en los procedimientos Porque el cliente No tiene por qué importarle Lo importante es que Consigas un producto de calidad Y sobre todo Una atención Que esté a la altura Para mi es mucho más importante La atención Y cuál sería tu mentalidad Que una cosa es ser empleado Y otra cosa es ser dueño En una cafetería Y a mí eso me da mucha Mucha curiosidad ¿Por qué? Porque yo escucho un montón de podcast Tengo amigos Aparte de que tienen otros negocios Y a mí me parece muy importante De hecho Y bueno Cuando uno está trabajando Uno está como en modo automático Me explico Actualmente No es mío X y etc Es el pensamiento Que muchas veces Como trabajador Uno no la tiene Y es Voy centrado A hacer lo que tengo que hacer Sí, cumplo mi horario Sí, cumplo mi horario Sí, cumplo y sí Pero Loco Estás Tu proyecto Y aparte de que estás trabajando Tienes que pensar en el marketing Tienes que pensar en los números Tienes que pensar en O sea ¿Cómo lo vas todo en 12 horas? Porque Mira Yo creo que tengo ¿Qué pastillas estás tomando? Por ahora Solo vitamina Bien Este Porque yo creo que también Un poco El reto es cuidarnos A nosotros mismos Lo que yo decía al principio La verdad Más que trabajar Yo tengo que estar tomando decisiones Y cuando digo yo Digo yo y mi hermano Sí Tengo la fortuna De tener una persona a mi lado Que Que me complementa un montón Que es Cristian Que es mi hermano Y No lo elegí Y siempre lo digo Porque es mi hermano Lo elegí porque complementamos Conocimiento Yo creo que el área A la cual me dedico mejor Es armado equipo Y gestión de equipos Cristian Creo que en cuanto a capacitación Ha armado de barras A orden de un negocio Gastronómico Lo tiene clarísimo Fue lo que se dedicó Todo este tiempo En Venezuela Entonces complementamos un montón Cristian además es psicólogo Y eso le permite Poder reclutar muchísimo mejor Yo tengo mucha experiencia De reclutamiento Entonces Creo que complementamos Conocimiento Y estamos empezando A dividir hoy en día Las tareas A veces no estar los dos en todo Porque es un poco Perder horas Pero es el reto Es muy difícil Es muy difícil Porque primero Mágicamente Quieres que la facturación Vaya subiendo Es como que La miras cada hora Esperando a que se haya duplicado Se vende un café Claro Se vende un café Y es como que lo celebras Y acá realmente Sobre todo cuando arrancas Y no eres una gran corporación O cuando no eres una gran marca Que está abriendo Una sucursal nueva Realmente cada café cuenta Y aprendes a cuidar A cada cliente Como si fuera O sea El más importante Desde el que te pide un expreso Y no te saluda Y se va Hasta el que empieza a venir Dos, tres días a la semana Lo empiezas a cuidar Porque cada café hace la diferencia Y cada café tiene que salir igual Y en el medio Que estás atendiendo un cliente Te escribe la gente de redes Mira que no subieron el posteo Y yo digo Ay que pasó algo Entonces tienes que resolver eso Y de repente Los de cocina Te dicen que faltó Un producto en la lista Que pidieron ayer Entonces no llegó Y tienes que intentar dividirte Porque realmente Empiezas a Eres como un project manager De alguna manera O sea Empiezas a gestionar Un montón de cosas Y creo que es la tarea Más difícil Cuando no estás fuera O sea Hoy Por una decisión propia Mi hermano y mía Estamos metidos En la operación de lleno Tratamos de dividirnos Y que estemos Al menos un turno Cada uno en operación Y el otro turno Estemos un poco más Desde afuera Pero es eso O sea De repente Estoy reunido Con el contador O con el analista financiero Y mira Digo pasó algo en caja Entonces tengo que dejar Lo que estoy haciendo Para ir a caja Y vas pasándote Como switch Es difícil No es imposible Creo que es mucho de orden Y en algún momento De confiar Y delegar O sea Uno nunca puede controlar Absolutamente todo Y por eso Hacemos mucho foco En capacitar a nuestro personal Para que ellos realmente Empiecen de a poco A tomar pequeñas decisiones Y cada vez Pueden empezar a tomar Decisiones un poco más importantes Lo hablábamos con el equipo De marketing Hace unos días O sea Yo quiero llegar al punto Que mi equipo Y yo Estemos totalmente alineados Y que realmente Las reuniones sean Como para dar pequeño feedback Y no estar Revisando contenido Pero es inevitable Que en esta etapa Tenemos que estar alineados todos O sea Cocina con lo que yo creo O con lo que nosotros creemos Los baristas Con lo que nosotros creemos El marketing Con lo que nosotros Pero es un proceso O sea Sin duda alguna Es hacer que un reloj funcione O sea Son un montón de engranajes Que no están acostumbrados A trabajar juntos Y Es estar constantemente Evitando Incendios Básicamente Me gusta que Has mencionado mucho el equipo Creo que Eso Debe quedar claro No No es Un logro únicamente Para nada De tu esfuerzo Ni de tu esfuerzo Y su hermano No, para nada Han sido muchas De las personas Que están hoy Trabajando acá Miembros muy importantes Hay una frase Que dice Que uno como líder No debe Construir un producto Con gente Sino tiene que construir A la gente Que construye el producto O tiene que entrenar Algo así Es que sí O sea Si vos te centras En construir la cafetería Y pedir ayuda A la gente Ahí te vas a morir Totalmente Ahí te vas a morir Y vas a estar Esclavo del tema Si vos te concentras En construir A las personas Que van a llevar Adelante la cafetería Cambia completamente Y es parte De lo que quiere Generar como cultura Así que me parece Yo creo que Al menos ese es el sueño Es lo que Lo que yo siempre digo Quererlo No es necesariamente Lograrlo Pero sin duda alguna Tenemos la mente Enfocada en que Eso es lo que tiene que pasar Y lo digo porque A veces cuando uno Habla sobre Proyectos propios Uno es muy Este Aspiracional Uno quiere Construir el No sé El Apple De las cafeterías Y eso no siempre se puede Pero sin duda alguna Cuando uno tiene Una visión Realista Y decir mira Hasta acá puedo llegar Pero hasta donde llego Lo quiero hacer muy bien Es lo que nosotros queremos O sea Es un poco Una frase que escuché Un economista venezolano Una vez que era El know-how colectivo O sea Para hacer una mesa Se necesita un montón De materiales Y no necesariamente El carpintero Tiene que hacer todo Él necesita un herrero Él necesita Al que corte la madera Al que la lije Entonces yo creo Que es un poco Al que Al transporte Al que A quien le compra la madera Entonces Como sociedad Nos armamos así Yo creo que también En las empresas En los negocios O sea Yo no necesito Saber de cocina Mucho Necesito saber Lo indispensable Para saber Cuando está bien Y cuando está mal Pero si necesito Tener un equipo Que sepa Y eso pasa En cualquier rubro En cualquier industria El CEO De una empresa No necesariamente Sabe exactamente Cómo se hace Cada uno De los procesos Pero si sabe Cuando está bien Y cuando está mal Sabe cuando puede fallar Sabe dónde puede fallar Y sobre todo Y sobre todo Tiene un equipo Que lo va a ayudar A gestionar Cualquier situación De emergencia O cualquier proyecto Nuevo que se esté dando Y yo creo que es eso O sea Es Un presidente No No sabes Absolutamente todo Por eso tiene un equipo Y yo creo que Sin un equipo Nosotros no podríamos Llegar lejos O no vamos a llegar lejos Entonces si yo no invierto En mi equipo Cómo yo pretendo Triunfar O sea Porque no es No es Diego Contra el mundo Esto no es Diego Solo O Cristian Solo Nunca lo fue así O nunca lo imaginamos así Porque no depende Del esfuerzo De dos personas Ahora si yo fuera De una cafetería Al paso Que realmente somos Yo y mi hermano Te digo que todo El esfuerzo depende De nosotros Pero esto Nuestro proyecto Inevitablemente Va a llegar un punto En el que Van a tener que Meter a alguien más O ir a Acudir a alguien más Porque por ejemplo Tienen una cafetería Al paso ustedes Ajá Pasa algo con las cuentas Y no saben cómo resolverlo Totalmente Te vas a poner a hacer Una carrera Vos de computador Para solucionarlo Es tal cual Tienes que buscar A alguien que sabe Y si yo no confío En la gente que trabaja Conmigo y los estoy O sea Soy más jefe Que digamos Gector Líder El liderazgo se gana O sea Yo puedo hacer 800 cursos Y que no me van Como un líder Me van como un jefe Y no estoy diciendo Que sea un líder o no Eso se lo tienen que preguntar A la gente Con la que trabajo Porque Y yo trato De que se generen Los liderazgos A mí Una de las frases Que me quedó marcada De mi papá Fue que Él me decía Que un líder Es quien hace sentir Líder a otros Entonces cuando yo Le doy oportunidad A una persona Que está entrando A tomar pequeñas decisiones Estoy Dándole una responsabilidad Y ahí estoy generando Una persona Que quiere ocuparse De algo Mañana tenemos Un evento Y nosotros No hicimos Ninguno De los productos Que está ahí O sea Los tragos Los hizo Una persona Que nosotros Confiamos un montón Los probamos ¿Está rico? ¿Está menos rico? ¿Te gusta? Listo Vamos a sacarlo La parte de pastelería La hizo nuestra pastelera Y o sea Son todas ideas propias De los chicos ¿Me entiendes? Y nosotros Estamos orgullosos De que nuestro equipo Ya después de 3-4 semanas Esté lanzando un nuevo Un evento Con todas cosas nuevas Pero es confiar un poco Este Muchas veces Estoy seguro Que no estaré 100% De acuerdo Con algunas cosas Que se generen acá Pero también es el riesgo O sea De intentar De que Lo que yo sé No necesariamente Es exactamente La verdad absoluta Y es confiar Y a veces va a salir bien A veces va a salir mal Es parte del proceso De aprender juntos Yo estoy Seguro Que le dije A casi todas las personas Que trabajan conmigo Que en 3-4 años Tienen que estar fuera de acá Porque no No van a estar aprendiendo más Porque A menos de que esto Crezca un montón Y tengamos oportunidades Para estar muchísimo más alto Yo quiero que si una persona Un cocinero Me dice Tengo una oportunidad De irme a tal país O a tal lugar Andá Porque el crecimiento profesional Es individual Entonces nosotros A veces cuando estamos A cargo de un proyecto Nos da celo De nuestros empleados Es como que No, no se puede ir Y lo quiero tener acá Obviamente Es muy difícil Sustituir a una persona Que trabaja bien Pero hay que darle La oportunidad De crecer Y hoy yo tengo La satisfacción De que tengo Muchos ex compañeros De trabajo Que a veces estuvieron En equipos Donde yo lideraba Que vienen al café Que quieren volver A trabajar juntos Y eso es una satisfacción Porque es creer En la otra persona En algún punto A veces sale bien A veces sale mal Y no hay fórmula Para el éxito O sea, eso no existe Nada le gana El trabajo duro Creo yo O sea, nada Ni el talento Tuvimos un debate De que el trabajo duro Vence al talento Para mí es 100% así No es solo Trabajar duro No es garantía de éxito Pero sin duda alguna Vas eliminando variables Y todo esto Se suma A que lo que yo hago Me genera mucha felicidad O sea, trabajar de esto A mí me alegra O sea, no hay un día En el que yo no quiero venir acá A veces estoy cansado A veces está lloviendo A veces me quiero quedar durmiendo A veces llego tarde también Este Es muy cómodo Para dormir Hemos dormido acá Sobre todo en la obra Este Pero yo creo que Cuando uno hace las cosas Con pasión Se siente distinto No, no Quizás no nos vamos a ser millonarios Con esto Y es algo que aprendí a aceptar Obviamente todos tenemos Aspiraciones económicas Pero yo preferiría Mil veces trabajar De algo que amo Y que me da para vivir Y no hacer algo Que detesto O que me Realmente todos los días Ir al trabajo Me 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 frustre Y ganar un montón de plata Al menos Lo dije en el capítulo pasado Y lo digo ahora Esto es hoy El Diego de hoy Lo dice así Capaz en un futuro eso cambie Pero Mientras yo pueda Lo voy a seguir haciendo Y estoy seguro Que mi Mi socio Piensa exactamente igual que yo Me dejaste como así como sin palabras O sea fue la explicación Es que chicos Perdón que sea tan molesto con esto Estamos hoy hablando dentro de un sueño ¿Entendés? Totalmente O sea un sueño hecho realidad Y es algo como es una locura En menor escala Con el tema de rap Totalmente Voy aprendiendo Voy Haciendo ciertas cositas Y Y admiro mucho A las personas como vos Que hoy está cumpliendo su sueño A una escala Un poco más Bastante grande Y Venir acá la primera vez Fue un sentimiento lindo El café El filtrado De verdad Ha sido todo Un sentimiento muy lindo Por conocerte a vos también Totalmente Por entender también Que es parte de un sueño De una persona Que llevó un montón de laburo Que se le inmundó Que ha tenido Mil y un dolores de cabeza Totalmente Es una locura Lo que estamos pudiendo transmitir hoy Y de verdad Poder hacerlo acá también Es lo más Para mí es un orgullo Que ustedes vengan acá Y estoy súper agradecido De hecho Desde antes siempre había querido Que vengan Y que vean un poco Lo que es nuestro sueño Y lo que es hoy Una pequeña realidad Que sigue en construcción Este Yo creo que Y tú te ves sentir identificado Cuando alguien prueba un wrap Y te dice Estaba increíble Eso no importa Si tú eres O creo yo Si tú estás en la empresa más grande O en un emprendimiento Que están haciendo Cuando un cliente Realmente Honestamente Porque no tiene Ningún tipo de interés Contigo O ningún tipo de relación Y te dice que está bueno Es una satisfacción increíble Nosotros lo vemos En los reviews De Google Por ejemplo Gente súper orgánica Que vino Y le provocó Puedo dejarnos un review Cual no les afecta a ellos En nada Y no me sentí en casa Me trataron bien Vine con mi perrito Y la trataron increíble Y tú dices Bueno Estamos Y también cuando hay críticas También aceptarlas Con mucha madurez Y saber que no vienes De un mal lugar De un mal lugar Usualmente Y de que hay cosas Por mejorar Porque acá hay un montón De cosas por mejorar Este Hay que mantener Las que hacemos bien Y ir ajustando Porque como te digo Siempre Las necesidades cambian Las estaciones cambian Lo que hoy te gusta Porque estamos en invierno En verano Lo detestas O sea Y hay que estar un poco Atento a esas cosas Pero sin duda alguna A todas las personas Que Que realmente les nace Y que quieren hacer algo Yo creo que lo que He tratado siempre Es no quedarme con las ganas En todo aspecto O sea Es intentarlo Y a veces me ha salido muy mal No solo laboralmente Lo digo Desde aprender a querer hacer algo Alguna actividad Algún hobby Y yo creo que Hay que intentarlo Porque realmente El motivador más grande Que se lo escucho mucho A Gary V Que no sé si lo han escuchado Sí Nos vamos a morir O sea Es crudo Nos vamos a morir No hay segundas oportunidades ¿Me entiendes? No sabemos cuándo Y no sabemos cuándo Porque la garantía de vivir Y suena trágico Pero creo que no lo es No sabemos si vamos a vivir 100, 200 años O sea No sabemos qué va a pasar Realmente No hay una seguridad en eso Entonces Yo he tratado Sin ser Volado Es hacer las cosas Que me provocan Y arriesgarme Y intentarlo Y arriesgarse No siempre es lindo Que arriesgarse implica caerse Arriesgarse a veces Implica perder Una posición Un sueldo Un estatus Arriesgarse es dejar tu país Arriesgarse es venirse en un bus Y pasar un montón de cosas Como las pasaron ustedes Y ese capítulo de ustedes A mí me marcó un montón Porque dices Guau Realmente es dejar todo lo que tú conoces Bueno o malo Sí Por una apuesta Y pudo haber salido muy mal Sí O sea realmente pudo haber salido muy mal Podríamos haber llegado hasta Colombia Y que algo pasara en el medio Totalmente Y me acuerdo en la parte Que había como una protesta Cuando ustedes En Bolivia Que nos paró el tag Y tú dices Realmente es como Hay un momento donde Todo esto romántico Que uno puede En ti todo aspiracional Tú dices ¿Para qué? Me dije Carajo Estoy haciendo esto Sí ¿Qué hago? O sea Las ganas constantes De dejar todo Y tirarlo Son reales Y eso capaz No te lo dice Un libro de emprendimiento O sea La necesidad constante De querer tirarlo todo Y volver a tu zona de confort Es real Y pasó un montón Sí O sea Hacemos un episodio entero Hablando al respecto Porque el 19 No lo queríamos hacer Sí Estábamos muy desanimados No queríamos Entonces no queríamos Seguir la situación Para ahí Nos abrumó mucho Personalmente a mí Me abrumó mucho Entonces nada Yo estaba Era como loco Ya estoy podrido Estoy podrido Porque veníamos muy bien Subiendo las visualizaciones Más gente nos estaba comentando Más gente nos estaba bien Nos estábamos Tipos súper emocionados Cayó las elecciones Y toda la tendencia A nivel redes sociales Se enfocaron en las elecciones Entonces fue bajando Y pasamos de tener O sea 800 visualizaciones 600 visualizaciones A tener 100 120 Totalmente Entonces era como loco Y vamos en su vida Y fue como yo Iba a grabar todo triste Pero nosotros lo grabamos A las 11 Porque estuvimos desde las 7 Hasta las 11 Procrastinando Porque ni siquiera Es que nos decíamos Textualmente Che no quiero grabar Porque me siento mal Esa actitud de Pegamos el partido Y después hablemos tal cosa Y comemos algo Y eso la gente No te lo cuenta ¿Me entiendes? No te cuenta La frustración La depresión Todos los malos ratos Que tú pasas Porque no vende ¿Me entiendes? No es amarillista Es mucho más fácil Decir Ay emprender es lindo Háganlo Porque realmente Les va a cambiar la vida O sea Si no están seguros No lo hagan Arriesgense solo Cuando realmente Sepan que Que están dispuestos A sacrificar un montón De cosas Más Menos Depende de cada uno O sea No tienes que pasar hambre Para emprender Porque tampoco va por ese lado Pero sin duda alguna Hay situaciones frustrantes ¿Me entiendes? Cuando estás empezando una obra Y por desconocimiento No sabes si te van a dar la habilitación Y ya invertiste un montón de plata Cuando estás por abrir Y la trifásica No te la han instalado Y no sabes si vas a tener que extender Cuando la situación país hace que Hoy un equipo costaba X cantidad de pesos Y mañana vale el doble Y te desajusta totalmente el presupuesto O sea Tienes que tener No sabemos si el año que viene Totalmente No sabemos si el año que viene Vamos a tener una economía dolarizada O monetaria O vamos a decir Y eso también Y eso también es un factor Tú no sabes que va a pasar el año que viene O sea Ni bueno ni malo Ni tampoco que algún político gane Realmente te asegura algo Sobre todo en países como los que conocemos Sin ánimos de hablar de política O sea Realmente es una ruleta rusa Y emprender en estos tiempos Es complicado Por eso hay que tener ganas O sea Cuando tú tienes más dudas Que certeza Es mejor no hacerlo O sea Tú tienes que tener la convicción De que realmente van a haber cosas Que van a salir mal Van a haber momentos Que te quieres echar para atrás Van a haber momentos Que quieres decir Me voy Y dejo todo O sea Me voy Literalmente desaparezco Y eso no lo dicen muchas veces Los libros No te lo dicen muchas veces Personas que han estado ahí Pero provoca dejar todo Y realmente es Tener el objetivo ahí enmarcado Es como poner la foto De lo que tú quieres El sueño Y todos los días levantarte Y es decir Bueno lo puedo O sea Mi mantra Número uno Es la palabra good Y se la escuché a Yoko Willing Que si no lo han escuchado Tiene unos podcasts muy interesantes Él fue de Navy Seals Y él decía Que cada cosa mala Que te pasa Si puedes agarrar una buena Y decir good En un momento Súper frustrante Empiezas a entender De que todas las cosas Que pasan malas Te ayudan a salir Un poco de tu zona Con Ford Y a ver nuevas perspectivas Y cada vez que pasaba Algo malo Era como bueno Good Good O sea De esto voy a aprender De esto voy a sacar algo bueno Y es siempre tener O a mí me sirvió Tener el objetivo muy claro Yo quiero esto Yo quiero esto Yo quiero esto Yo quiero esto Y a veces Yo quería abrir En mayo Sí De acuerdo Mayo no Mayo No mentira Junio No Capaz julio Depende Finales de agosto Y por desconocimiento Por no saber Porque Como te digo Toda esa experiencia Que yo tengo Me sirve para unas cosas Pero para otras Era muy novato Y es parte de darte Golpes de realidad Por eso yo Cuando la gente me pregunta algo Yo la digo Desde mi opinión Humilde Porque yo no No es que he abierto 80 locales Y te tengo de taquito Cómo funciona Yo estoy aprendiendo Igual que mucha gente Y yo no sé mucho más que nadie Y cuando intento ayudar Lo hago desde mi postura Ojo que Yo también estoy en esto Por eso cuando Cuando uno habla Sobre capacitar locales O ofrecer servicios De asesoría Hay que tener mucho cuidado Porque A veces uno habla Desde la experiencia De hacer café Y realmente En el proceso De armar valores Elegir nuestro café O los productos de café Fue algo muy sencillo Porque es muy básico Lo más difícil Es todo lo que está atrás El resto del mundo Que justo me respondiste Te iba a preguntar Que si bien tu hermano Y tú tienen mucho Background De experiencia Te iba a preguntar Que me dijeras Algo que has aprendido Desde el momento Que abriste hasta ahora Algo que aprendí Desde el momento Que abrí Hasta ahora Que no habías tenido Una experiencia anterior No importa cuánto Planifiques las cosas No tienes garantía O sea nosotros Tenemos mucha parte De neuro gastronomía Tenemos mucha parte De organización Del local De la música Del ambiente De la intensidad De la luz De la temperatura Del local Igual si alguien Desde afuera No le llama la atención No va a entrar Entonces Tú planificas un montón Y es No te digo A la deriva Pero es un poco Esperando la respuesta De la gente O sea Es una incógnita Muchas veces ¿Me entiendes? Porque tú lo que haces Es eliminar variables Pero después Hay un factor emocional Que depende de cada uno A lo mejor El local No le llama la atención A la mujer El color No le gustó Por algo muy personal O La gente prefiere Porque el sol Pega muy fuerte A este lado Caminar de la vereda Enfrente a las mañanas Y eso es algo Que tú no te lo estés En cuenta Este Wow Y yo creo Que lo que más aprendí Fue que no importa Cuánto planifiques O sea Los comienzos Son difíciles Y no te tienes que emocionar En tu mejor día Y no te tienes que Tirar abajo En tu peor día O sea Porque no hay Sobre todo en los comienzos Cuando yo tienes una tendencia Más marcada Es más fácil Pero El lunes pasado Explotó Y un viernes Por ahí estuvo Muy 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 tranquilo Entonces el viernes Estás como No puede ser No vino tanta gente Y es viernes Y de repente el lunes Que es el día tranquilo Tuvimos el local lleno Entonces Es no emocionarse En las victorias Y no ponerse mal En las derrotas Sino simplemente Aprender de todo Y saber de qué es eso Ser cíclico Como por ejemplo En los views Arranca Va subiendo Va puntuando Y pasa algo Que no depende de vos Y te hace bajar un poco Y no eres peor Que cuando te iba bien Ni eres mejor Cuando estás arriba O sea Que simplemente es un proceso Que el contenido es el rey Hay que seguir haciendo contenido Sí Tal cual Me gustó mucho Porque antes de empezar Dijiste que La vez que se te inundó Fue una manera muy maldita De aprender Pero me gustó que dijeras Una manera de aprender Es que fue de aprender O sea La escena Como para que se la imaginen Es El local inundándose Yo Cinco minutos antes Diciéndole a mi hermano No, está bien No, no está O sea El local no No hay gotera Está todo súper controlado Y de un momento a otro La lluvia se intensificó Un montón Que se empezó a inundar Enseguida tuve que apagar la luz Entonces estaba el local Sin energía eléctrica Por un riesgo de Bueno, que haya un corto Que no sé qué Nosotros Me tuve que subir al techo A revisar los ductos Empapado Bajé todo mojado Sin luz Literalmente me senté En el sillón Con mi hermano Cuando llegó Y fue como La derrota En su máxima expresión Y obviamente Ese día No había aprendizaje O sea Ese día Odio todo lo que está pasando Y me quiero ir a dormir No me hablen No me digan nada motivacional Porque los mato Y no me hablen ni oro En serio En este momento No quiero abrir una cafetería Quiero irme Y Y el día siguiente Ok Tampoco lo sabemos Estoy más tranquilo Ok Se puede resolver Es una gotera Es una inundación O sea No hubo daños físicos ¿Me entiendes? No pasó nada grave O sea Se pudo haber caído el techo No pasó ¿Me entiendes? Fue agua Este Pero en el momento Sin duda alguna Se siente como que es el Titanic Que se está hundiendo Y tú estás adentro O sea Y está bien Y fue a aprender O sea Enseguida lo entendimos Y seguimos entendiendo Con un montón de otras cosas Y es frustrante Y tenemos esa misma necesidad De dejarlo todo muchas veces Pero es pensar un poco en frío Y alejarse del problema Y por eso digo Es muy importante Cuidar nuestro cuerpo Para tomar buenas decisiones O sea Intentar dormir Lo más que se pueda Si no se pueden ocho Serán siete Y si no se pueden siete Seis Pero Que cada vez Podamos descansar Porque inmolarnos No sirve de nada Porque nosotros No trabajamos con nuestro cuerpo Sino con nuestra mente Entonces Algo que nos pegó mucho Fue el no poder ir a entrenar En este tiempo Porque para nosotros El gimnasio Más allá de un tema físico Es un tema mental De liberar ¿Me entiendes? Y es algo que Cada vez estamos organizándonos más Para tener un tiempo libre De nosotros De poder hacer actividades extras De poder ir a tomarnos un café En otro lado Porque si no Si mi equipo Ve a un jefe O un líder Frustrado Molesto Que cada vez que le preguntan algo Lo hace de mala manera No Todo esto que estoy diciendo No tiene sentido Tiene mucho sentido Justo Yo dejé de entrenar Semanas después de empezar Por un tema de tiempos Y han pasado Tres meses En los que no he entrenado Es horrible Y justo hoy Y ya Esta semana he comentado En el laburo Que me siento muy Sensible Totalmente O sea me siento muy De a toque en el laburo Estoy haciendo algo Y llega alguien Con una pregunta Que en otro momento Respondería Si veamos esto Y hoy siento que Voy a responder mal Totalmente Y hoy ya Me inscribieron En el gimnasio Es algo necesario Y va No estaba en el gimnasio Antes Entrenaba calistenia Pero ahora me inscribieron En el gimnasio Porque dije Metámosle más compromiso Todavía Para obligarme Es muy importante La salud Para mi es súper importante Y es que si no estoy bien No voy a hacer grab nunca ¿En qué momento? Y le vas a empezar A agarrar odio Porque yo creo que Vas a sentir de alguna manera Quizás no consciente Pero de que Esto que estoy haciendo Que me gusta Me está quitando felicidad Por otro lado Y empiezo a frustrarme Con lo que hago Y le empiezo a quitar amor Yo Para mi es fundamental O sea el poder estar bien Conmigo mismo Y a veces Muchas veces Cuando estoy frustrado Cuando me siento mal Prefiero irme O sea Le digo a mi hermano Quédate tú Me voy a tomar un café Me voy a despejar Y volver con la actitud correcta Porque Mi equipo Me está evaluando Constantemente Cualquier equipo Está evaluando Su líder Constantemente O sea Estoy orgulloso De que cuando me ven Con cara mala Me dicen Estás bien O sea Me parece fenomenal ¿Me entiendes? De que reconozcan realmente Cuando estoy bien Y cuando estoy mal Y para mí Eso es un trabajo en equipo Es mucho más fácil Ser jefe Y lo veo En lugares donde trabajé Lo veo en compañeros Que tienen posiciones similares Y quizás yo En algún momento Pude haber sido así también Porque no me No estoy exento de Y ser No mira Yo soy el que evalúa Yo te veo Desde acá arriba Y yo te juzgo Porque yo sé mucho más que tú Y yo soy en la eminencia En lo que hago Y te busco intimidar De alguna manera Yo no necesito eso Yo nunca necesité eso Y capaz me pasan por encima Muchas veces Y prefiero Correr el riesgo De que uno me pase por encima Pero tener a 10 contentos De que estar en una postura En la que yo Diego No me siento cómodo De que no creo que sea La manera más eficaz De llevar a cabo un proyecto Porque Ser humano No te quita El liderazgo No te quita La firmeza Mi equipo sabe Que me gustan las cosas De una manera Y me gustan así Porque creo que es la mejor manera Y yo por ser humano Y saber de que estoy tratando Con Sergio Y no estoy trabajando Con Pibe ¿Me entiendes? No hace que hagan las cosas De una manera más suave Yo siempre voy a sentirme Parte de mi equipo Y que yo no estoy por encima De nadie O sea Yo tengo algunas responsabilidades Y parte de las mías son Asegurarme De que los otros Hagan las cosas Como se debería de hacer No como a Diego Le gusta Es como a Valor Y quiere que se hagan las cosas Pero nunca Voy a optar Por una actitud Jerárquica De intimidación Porque Y eso se ve mucho En la gastronomía Ustedes lo vieron seguramente De que era la mejor manera Por ocultar alguna falencia mía Yo hablo desde arriba Y yo te hablo golpeado Y yo jamás me sentaría A comer con mis empleados Porque Yo no soy un igual a ellos No vale Hasta en las entrevistas En las entrevistas Te hablan Sí Yo me siento Al vaso Cuéntame ¿Qué haces? ¿Por qué quieres estar acá? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta? ¿Qué haces además de esto? O sea Mis entrevistas duran 5 minutos Por el tipo de puesto Que nosotros buscamos Por el tipo de rubro En el que estamos O sea Yo no necesito una persona Que tenga 80 años de experiencia Yo no necesito Habilidades muy puntuales Yo necesito saber Qué persona estoy contratando Yo necesito saber Cómo es esta persona Fuera de su trabajo ¿Le gusta hablar? ¿No le gusta hablar? Porque hablar es fundamental Porque estoy con el cliente Todo el día Está en el puesto que esté Entonces Mis entrevistas Son mucho más relajadas Y hasta ahora Me han dado Me han dado resultados Sí Hay dos maneras O haces que tu equipo Haga el trabajo Imponiéndote Y que lo haga por miedo O Lo lideras Y haces que haga el trabajo Con un respeto mutuo Que va a ser mucho mejor Todo O sea El ambiente Desde el inicio Mira A mí me ha funcionado No sé para otros Pero a mí me ha funcionado Y trato de las personas Que yo He tenido la oportunidad De capacitar De que Han esta misma visión Para poder cambiar Un poco la gastronomía Yo trabajo con chicos Que tienen de 18 A 20 22 años Que por ahí Son primer trabajo Y Puedo marcarles Una tendencia muy clara En lo que va a ser su futuro Si yo los trato mal ¿Me entiendes? Sí Los voy a empezar a Hacer odiar la gastronomía ¿Cuántas personas No hay frustradas Con la gastronomía? Uff Uff No Entonces Es muy fácil quejarse E intentar no hacer Las cosas bien Lo más fácil es eso Condiciones explorables Los chicos acá Tienen dos comidas Trabajan 7 horas Y tienen dos comidas Si estás en la mañana Desayunas y almuerzas Si estás en la tarde Almuerzas y cenas Y no sé si vieron Que los chicos Estaban cenando juntos Pequeñas cosas Que creemos nosotros Que pueden dar resultado No tenemos El libro De todas las soluciones Pero si queremos Quejarnos De la gastronomía Pero hacer algo Para intentar Ver si se puede hacer distinto Capaz no Capaz no es esta la manera Pero seguiremos buscando Maneras para Porque yo trabajo con personas Yo no trabajo con Un barista Dos cocineros No Yo trabajo con Fátima Yo trabajo con Juan Yo trabajo con José Yo trabajo con Nacho ¿Me entiendes? O sea Para mí eso es importante Son la clave Bueno Hay que dormir bien Hay que descansar Hay que descansar chicos Diego está en este podcast Después de una jornada completa De laburo ¿Me entiendes? 16 horas Totalmente Ahora se va Y duermo acá Tengo que barrer antes Claro Entonces Nada chicos No sé si agregamos La pregunta Yo sé que ya tuvimos Un episodio Pero Los episodios Todos los hemos terminado Con la pregunta Hacia nosotros Totalmente No sé si tenés Alguna curiosidad O alguna pregunta Que nos quisieras hacer O algo que quisieras Que respondiera Muy bien Que creen No sé si se las dice En el capítulo anterior Por ahí estoy repitiendo Que creen que Es lo más importante Que la gastronomía Está haciendo mal Hoy en día O sea Según su experiencia Trabajaron mucho Tuvieron que irse A la gastronomía Porque querían Algo diferente Pero Si tuviesen que volver ¿Qué les gustaría Conseguir distinto? ¿O qué podemos hacer Nosotros personas? Que estamos a cargo De proyectos gastronómicos Para hacer Que la estadía De una persona Que está arrancando Sea más larga Que pueda crecer más ¿Cómo les hubiese gustado? Que me dieran Un plan De De crecimiento Porque Pasa mucho Que cuando andas En gastronomía Hay mucha jerarquía En cada una de las posiciones Vas a cocina Y está el chef Están los jefes De cocina Está el Disculpa La verdad El poronga Que tiene 10 años acá Y a mí no me vas a decir ¿Cómo tengo que botar una cebolla? Más integración En el equipo Más Qué sé yo Che mira ¿Quieres aprender A sacar café? Bueno dale Una vez a la semana Te vas a poner En la máquina Junto con el barista Y vas a sacar café Cuando te emperres Bueno Te salen un rato Obvio Vuelve otra vez Pones a hacerte otras cosas Y vuelves otra vez No te sientas nervioso Porque hiciste las cosas mal Pero Si un plan de Bueno ¿Qué quieres En la empresa? Y capaz no ¿Qué quieres acá En esta empresa? ¿Qué quieres? En tu carrera En tu carrera profesional Porque capaz Si a mí me hubieran dicho Che A mí me gustaría ser tostador Y hubiera llegado A una cafetería No sé No voy a decir Una cafetería Que está empezando Para dar un curso De escala De 500 dólares Pero ahorita En los recursos Pero que me den los recursos Che mira ¿Sabes qué? ¿Quieres aprender a tostar? Mira Tenemos estos sitios Tenemos estas cosas Esto Tengo más contactos Tengo más contactos Para que aprendas Che mira Tengo un amigo Que sabe tostar café El celo De la información Exacto A mí me pasó Que yo sentí Que llegué a un techo Que no fui ahí Claro De cierta manera Pero yo no sé tostar Café Yo no tengo Una No tengo un background sensorial Y aparte Uno ni siquiera A veces sabe Ni siquiera no es tostar Son los procesos Que ocurren O sea No tengo que estar en la máquina Pero ¿Cuál es ese proceso? Creo que comparto Un montón con ustedes De que es un problema Real y genuino De que uno siente Que toca techo muy rápido O que no tiene Las herramientas Para seguir creciendo Hubo algo Que a mí me marcó Mucho la atención Cuando tuve la oportunidad De viajar a Estados Unidos Un amigo muy querido Trabajó en gastronomía En Estados Unidos La cafetería donde él trabaja Tiene niveles O sea Tiene como una microescuela Interna Que tiene seis niveles Eso aplica Para cualquier persona De cualquier puesto Dentro de la cafetería Después de Cada nivel tiene una serie Tiene una serie de preguntas De temas ¿Qué hacía esta persona? Un incentivo De que vayan estudiando Y yo les doy un beneficio real Y la persona Esforzarse Pero había una retribución Y está bueno Porque por lo menos Tiene un amigo que trabaja en una cafetería Que no voy a decir el nombre Pero esa cafetería Pero esa cafetería Me dice Me dice Tengo dos años ahí Y no sigo ganando Tanto como podría ganar Pero la experiencia interna De trabajo Es tan brutal De que yo Todas las semanas O sea Yo siento que hoy La persona que soy hoy Valgo muchísimo más De lo que valía Hace dos Tres años atrás Trabajando Ganando el doble Pero estoy aprendiendo mucho más Que se yo Si mañana me contratan Unos árabes Para irme para Es un intangible Que nosotros no Ponderamos ¿Por qué? Por una situación país Pero el aprender Y que te paguen Mientras estás aprendiendo Es una locura O sea ¿Cuánta gente no paga Cursos Capacitaciones Asesorías Posgrado Y a veces hay lugares Muy específicos Que a veces no tienen La estructura Para generar un buen sueldo Pero te sirven De trampolín Para otros lugares ¿Cuántos baristas Hoy no hay En Estados Unidos En Europa En países árabes ¿Qué están haciendo? ¿Por qué? Porque acá aprendieron Porque acá se dieron roja Porque acá la pasaron Quizás mal Que es ese proceso Que no es pasarla mal Es salir de la zona de confort Y fueron aprendiendo Y estudiaban Y si no tengo para un curso Me pego de alguien que sabe Y voy viendo Y lo voy copiando Y voy a aprender Y hoy están en puestos Muy importantes Pero se arranca Es así O sea La gastronomía Tiene muchos niveles Lo que pasa es que Nos hemos tratado O sea O nos han hecho creer De que es hasta acá Y cuando hay todo un mundo Por detrás O sea Para mí eso es increíble Y creo que es el reto Hoy De gente que está haciendo Las cosas distinto En gastronomía Que claramente Porque quizás pueden Porque hay los recursos Porque tienen un grupo Muy importante atrás Pero están cambiando las cosas Entonces Nosotros que somos los chiquitos O los nuevos Es ir escuchando Ir aprendiendo Ir de a poquito cambiando Y quizás de acá A 10, 15 años La tendencia va a ser otra Y la gastronomía va a ser otra Porque Sería lo ideal O sea De que todos los que pasen Por gastronomía Más allá si les gusta o no Que tengan un recuerdo lindo Y que les sirva Para su futuro profesional Y que los que realmente le apasiona No tengan que irse Claro Que eso Eso también pasa mucho Que los que le apasiona mucho Siento hermoso Sí Así que trabajemos para eso Totalmente Trabajemos todos Para eso Chicos Muchísimas gracias Por ver este episodio Por ver todos los episodios Suscríbanse Denle like Suscríbanse Denle like Por favor Sí No te quiero interrumpir Chicos Suscríbanse Por favor Denle like Comenten Si les gustó Comenten Si no les gustó Me encantaría a veces Hacer esos retos De no sé Cuántos likes quieren Si quieren ver Otro episodio En valores Lleguen a los ¿Cuántos likes? No sé Cien Hay que ser mil Claro A los cien likes Con cien likes Hacemos otro episodio En valores Los sumamos a Cris Que quería que también Que participe Y bueno Muchísimas gracias Por abrirme la puerta De tu sueño Cuando quieran Te deseamos el éxito De la vida Cuando quieran Gracias Gracias Bueno Queremos Seguir viendo Cómo esto va creciendo Valores Chicos Estamos en Valores Muchísimas gracias Nos vemos En otro episodio De Nuestra Muchas gracias Marito Esto es muy bueno Muchas muchas gracias Estoy muy feliz Uno sale como inspirado Sí Sale como marito Y si te gustó Nuestro contenido Te pedimos Que le des like Y te suscribas Así podrías ayudarnos A seguir haciendo Más contenido Hasta luego Pilares Hasta luego Pilares 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 Pilares